G, Mister Sincero, con DJ Moisés, de Brasil pa'l mundo Yo no estoy aquí, para que me escuches Yo no estoy aquí, para que me aplaudas Yo no estoy aquí, para que me sigas Yo, no, no a mi Yo estoy aquí, para que lo escuches Yo estoy aquí, para que lo aplaudas Yo estoy aquí, para que lo sigas Si, si, si a él No tengo vanagloria, no tengo por qué decirte Que me sigas los pasos, que no tienes que seguirme No quiero que me aplaudas, no quiero que me sigas Pero si te pido que, a la vez el Mesías Le glorifiques, le dé la gloria Él, él murió por nosotros y con él voy a vencer Brinca, baila, sudi, bailotea El resucitó, ya ganamos la pelea Brinca, baila, sudi, bailotea El resucitó, ya ganamos la pelea Yo no estoy aquí, para que me escuches Yo no estoy aquí, para que me aplaudas Yo no estoy aquí, para que me sigas Yo, no, no a mi Yo estoy aquí, para que lo escuches Yo estoy aquí, para que lo aplaudas Yo estoy aquí, para que lo sigas Si, si, si a él Así que apláudele a él, así que síguele a él Así que apláudele a él, así que síguele a él Así que apláudele a él, así que síguele a él Así que apláudele a él, así que síguele a él Síguelo a él y no lo pienses más Busca el camino a la santidad Y glorifica bailando, brincando, sudando, gozando Con esta música Síguelo, síguelo Bailando, brincando, sudando Síguelo, síguelo Síguelo, modificando, gozando, alabando Síguelo Así que apláudele a él, así que síguele a él Así que apláudele a él, así que síguele a él Yo no estoy aquí, para que me escuches Yo no estoy aquí, para que me aplaudas Yo no estoy aquí, para que me sigas No, no, no a mí Yo estoy aquí, para que lo escuches Yo estoy aquí, para que lo aplaudas Yo estoy aquí, para que lo sigas Si, si, si a él Sí Ajá, ajá Mister Sincero DJ Moisés Al que invito a los controles Amparo Family Este es el sonido Que me angeliza G